En noviembre de 2019, estas máquinas se encendieron con la finalidad de producir bolsas personalizadas, ecológicas y reutilizables para establecimientos comerciales. Los empaques hechos en Politex, una tela no tejida en la que predomina el polipropileno, se destacan por su menor tiempo de degradación en el ambiente. La empresa, ubicada en el barrio Aranjuez, al nororiente de Medellín, nacía además con un objetivo claro, abrir la posibilidad de empleo para habitantes de la zona, llegando incluso a vincular 24 operarios. Sin embargo, la producción que iba bien debió parar con la orden presidencial de aislamiento obligatorio ante el coronavirus, pero por estar ubicados en el renglón textil de la economía nacional, a los ocho días de cuarentena llegó el permiso de reabrir si cambiaban su línea de producción a la realización de tapabocas. Nos tocó cambiar todo. El gobierno nacional nos dio la oportunidad de que todas las empresas que fueran textiles empezaran a hacer tapabocas. Nos dieron la oportunidad de ingresar de nuevo a esta labor. Entonces, llamamos al personal de nuevo, empezamos a trabajar con los tapabocas manuales en máquinas fileteadora y plana, pero con un objetivo, que los empleados de Idofá hicieran su propio sueldo. Pero la producción debía tecnificarse si querían lograr mejores resultados y de nuevo tener una plantilla con todos los empleados reintegrados. Fue así como las ideas empezaron a surgir a partir de diseñar diferentes moldes que pudieran llegar a ajustarse a la máquina con la que solían hacer sus bolsas ecológicas. Cada día eran algo diferente. Unos días los hacíamos de madera, otros días los hacíamos de acrílico. Inventamos con muchos materiales, pero nos hacían tres tapabocas y se dañaban. Este traspiés no fue obstáculo para estos emprendedores que acudieron a un joven alumno de ingeniería mecánica de la UPB, quien pese a estar justamente por esos días hasta el cuello con los trabajos finales de la facultad, empezó a estudiar aparte cómo dar una solución innovadora y práctica a la línea de producción. Al empezar los ensayos en las máquinas con los moldes hechizos que teníamos y ver que salían los tres pliegues, empezamos haciendo dos pliegues y a nosotros nos parecía maravilloso, porque ya le veíamos dos pliegues al tapabocas. Pero cuando le veíamos los tres pliegues, eso fue una fiesta, porque ya era como algo ya realizado, pero solamente duraba dos o tres tapabocas y se dañaba el tapabocas. O sea, esos moldes no nos servían para nada. Yo como idea principal planteé diseñar un modelo 3D en el cual hubiese como un molde progresivo en el cual hiciera el doblez del tapabocas. Inicialmente lo pensé en impresión 3D, porque en ese momento era lo que estaba trabajando y me pareció una gran idea. Por ende, que muchas personas no están trabajando debido a esta pandemia y que era muy complicado encontrar una impresora 3D, fue algo que se fue descartando a medida que lo estuvimos realizando. Entonces, el remedio fue acudir a los profesores de la universidad, quienes con sus ideas y experiencias lograron encaminar el proyecto. Gracias a ellos, porque tuve un gran apoyo por parte de ellos, del director de la facultad, hicieron un grupo en la plataforma en el cual me brindaban apoyo, me brindaban información con respecto a la realización de los tapabocas, y además de ellos estuvieron muy de cerca de la situación. Un profesor realizó la visita a cada máquina y pudo ver cómo se podría acoplar ese molde y cómo se podría hacer. Las videollamadas iban y venían. Los videos de experiencias similares en China también fueron insumo para lograr el soñado tapabocas de tres pliegues ajustado a la norma sanitaria. Se realizó el diseño de CAD de este y posteriormente se sacaron los planos para poder mandar con las personas de metalmecánica y metalurgia para cortar estas piezas y de una u otra forma poder llevar a cabo su ensamble. Pero volvieron los problemas. Todos los almacenes de metalurgia estaban cerrados cumpliendo el confinamiento. Conseguir una varilla o un simple tornillo en Medellín era una odisea. También con ayuda de los profesores y de una u otra forma con muchas personas, pues nos dieron la idea de que hay personas que trabajaban a puerta cerrada y que les podríamos llevar a cabo esos pedidos para que ellos pudieran hacer los cortes y los materiales. Hasta que tantas asesorías y constantes ensayos permitieron alcanzar la meta deseada para esta empresa, moldes ajustados a la operación de la máquina. Hay que mirar cómo podemos progresar, cómo podemos mejorar, cómo cada día podemos ser mejores y optimizar los procesos. Porque de una u otra forma lo que me enseña mi carrera es principalmente que todos los procesos son optimizables y hay que mejorarlos cada día cada vez más. Es un cambio rastro, nos tocó acoplarnos a la máquina obviamente y nos pareció difícil al principio, ya después le volvemos tirando el tiro. Por eso, ya hoy en día es un recuerdo pasajero el día que celebraron cómo su máquina para bolsas adaptada produjo tres tapabocas, pues en la actualidad ya ascienden a 50 mil diarios gracias a la adaptación de otra línea de operación. Lo cual es bueno porque antes de la pandemia teníamos 24 trabajadores, en el momento tenemos como 25, 26 y si volvemos otra vez con las bolsas nos toca contratar otra vez otros 24 personas, ya. Entonces eso es muy bueno, pues vamos a tener empleo. Gracias por ver el video.